¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Lo desordené. A todos nuestros suscriptores, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Entre Líneas, de entrevistas que hemos abierto hace poquito. Hoy, bueno, con un gran amigo a la distancia, porque nos separa el mar Océano, y no obstante ello, está en la madre patria, acá estamos las viejas provincias del gran imperio, siempre fieles, con el querido Guillermo Mazarellano. Guillermo es, por todos ustedes, conocido, hemos hecho algún programa juntos para la última página, y tiene la enorme bondad de recibirme cada tanto en su práctica, yo que soy una especie de metido en todo, de cuchara de botica, decimos en Argentina, cuando estamos en todos los frascos, y Guillermo es uno de esos seres exquisitos, un gran intelectual, un joven, realmente despierta envidias, pero envidias sanas, ¿no es cierto? En todos los que lo conocemos. Un gran lector, un conocedor del cine, algo que yo realmente desconozco en buena medida, y el conductor de un programa que, bueno, supongo que ustedes saben cuál es, pero lo vamos a nombrar varias veces, que es Pura Virtud, Cine y Literatura, en el cual, en algunas oportunidades, con el querido Juan nos, ¿cierto? Guillermo nos subimos a los techos, ¿sí? De Madrid, y vamos recorriendo, o escapando de algunas situaciones, sobre todo Juancito, que no está ahí, no vamos a hablar mal de él, pero bueno, vamos a dejar su fama. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo estás, querido? Bueno, yo creo que ya podemos acabar, ¿no? Después de la presentación que me has hecho, todo lo que diga me va a hacer parecer un idiota, claro, me has pintado tan bien que ahora cualquier cosa me voy a estropear. Bueno, pues encantado de estar contigo, Sebastián, encantado de estar en tu canal, que disfruté muchísimo el programa que grabamos sobre Sanamago, con Diego, tiempo atrás, y lo único que me lamento ahora mismo es de no estar ahí contigo, por lo demás, contentísimo. Bien, sobre todo por el clima, ¿no, Guillermo? Claro, por el clima, porque en realidad sería yo el que estaría feliz de estar en Madrid y podernos ir después al Gijón, ¿no? Pero bueno, aquí las cosas son así. Estamos con Guillermo por algo particular, no es que vamos a hablar de un tema en torno de otro autor o vamos a hablar de cine, aunque sí va a aparecer el tema y vamos a hablar de otros autores, sino que vamos a hablar de su libro, que en este caso, Guillermo, va a ser al revés. ¿Lo tenés a mano? ¿Lo podés mostrar? Aquí lo tengo, aquí lo tengo, sí. Es que no te he podido mandar todavía el ejemplar porque me han llegado justos, pero para Argentina va a ir uno con nombre de Sebastián Porrini, que en non vano has hecho el prólogo, y es lo mínimo. Bueno, ha sido un honor, pero yo lo, obviamente, ustedes dirán, ¿va a hablar de un libro que no leí? Sí, lo he leído, por supuesto, y lo leí cuando todavía no era libro, y lo tengo en mi book, pero ahí está como ejemplar, La traición de los europeos, la traición, no la tradición, ojalá fuera la tradición de los europeos, ojalá fuera no por el título, sino por lo que representaría. En este caso, La traición de los europeos, un conjunto de ensayos. Guillermo va a decir artículos, pero realmente son ensayos, sobre diferentes temas. El libro está organizado de una manera particular. Ahora vamos a dejar a Guillermo que nos comente. Yo he tenido el honor de ser convocado para el prólogo. Salténselo. Vayan directamente a la obra. Es de una exquisitez soberana, por decirlo de una manera suave, y vamos a hablar un poquito de ello. Guillermo, contame primero la génesis del libro, ¿no? Es decir, cómo surgió esto. Vos escribís hace mucho tiempo, escribís para varios medios, pero lo fundamental es por qué surgió esto y cómo surgió. Pues me llama el editor de la tribuna El País Vasco, al poco de que yo esté colaborando en ese medio. Y me dice, Guillermo, quiero publicarte un libro. Adelante. Lo que quieras. Total libertad. Entonces yo, hasta esa fecha, llevaba aproximadamente un año y pico en el que estaba escribiendo en distintos medios. Primero en Rambla Libre, luego en otros como el Correo de España, el Manifiesto, la tribuna El País Vasco. Y entonces digo, bueno, lo más fácil es hacer una recopilación de artículos. Entonces cojo mis artículos, en mi opinión, más interesantes, los agrupo por temas y se los mando al editor. Y el editor me escribe a las semanas y me dice, Guillermo, esto es impublicable. Dice, esto tiene 800 páginas en Word, serían casi el doble en libro, en formato de libro. Dice, hay dos opciones. O te lo sacamos en dos volúmenes y no tocamos nada. O bien, pues lo recortas, lo que tú prefieras. Y yo le dije, dame tiempo y déjame recortarlo. Entonces me puse a recortarlo y cuando lo recorté, acoté los temas para mí esenciales. Lo leí y me dije, me falta algo, esto está un poco muerto, esta recopilación de artículos, de ensayos, le falta alma. Digo, bueno, pues voy a tomarme un poco más de tiempo, se lo conté al editor y lo que voy a hacer es construir un libro, darle una narrativa. Y de ahí nace un poco el título, la traición de los europeos. Porque más allá de que la primera parte, que en principio era la más larga y que al final ha acabado siendo la más corta, es decir, es la que más he recortado y la que he tratado de ser más sintético, trata de tradición, la segunda de modernidad y la tercera de crítica cultural. El hilo que une las tres es esa idea de que los europeos, y con europeos también me refiero a todos los países que se han derivado de Europa, es decir, también por eso me refiero a Hispanoamérica, han traicionado su tradición al renegar de ella. Es decir, todo esto que estamos viviendo, por ejemplo, en el ámbito hispano, tanto a este lado como al otro del océano, de leyenda negra, es una parte más de la traición de los europeos. Es decir, la leyenda negra es una traición, pero hay muchas otras, ¿no? Entonces, para mí era muy importante que el prólogo lo hicieras tú. El prólogo es lo mejor del libro, pero para mí era muy importante que lo hicieras tú porque, primero, escribiste un libro sin el cual yo no habría investigado estos temas, que es los otros. Siempre cito ese libro porque igual que vuestro canal, el que tenéis Diego y tú, me llegó en el momento adecuado para dar un salto gigantesco, intelectual, tu libro me llevó ya más adelante y me produjo un impacto no menor a este que acabo de escribir. Entonces, sin ese libro extraordinario yo no podría haber escrito este otro y por eso te lo pedí y para mí es un honor que hayas aceptado y que lo hayas hecho porque este libro, en buena medida, lo que hace es sacar unas conclusiones de tu libro. Tú buscas la metafísica operativa en los siglos 20 y 21. Yo lo que busco también de alguna forma es de qué forma la tradición puede volver a surgir en el siglo 21. Después de ese escurezamiento, ¿cómo puede ser una nueva metafísica operativa, en buena medida? Es una de las preguntas principales del libro. Esa metafísica, Guillermo, ¿vos la considerás meramente de carácter religioso, espiritual o la involucrás, la relacionás con otros aspectos de la vida cotidiana también? Claro, yo ahí es verdad que la primera parte del libro a los romás de lo que es la tradición, sobre todo en el ámbito europeo, a partir de la sociedad indoeuropea, Durmecil, Eliade y demás, trabajo autores como Guénon, como Ébola, como Suón, como Junger a la hora de criticar el mundo moderno. Planteo también en la línea de, digamos, pensadores como Pablo Dávoli, por ejemplo, haciendo una genealogía de los movimientos que han dinamitado la tradición, la masonería especulativa, cierto tipo de sociedades secretas, conglomerados internacionales, etc. La segunda parte, cuento de qué forma la tradición cae y aparece una nueva espiritualidad, lo que Joaquín de Fiore llamó la edad del espíritu, ese pensador, ese teólogo que fue tan relevante para Dante Alighieri. También cómo se acaba el estilo de vida tradicional en la edad media, siguiendo un poco aquí a Ébola y algunas sociedades secretas, después de la caída de los templarios, sociedades secretas como los Rosacruces y como otros, como los Fieles de Amor y demás, se hacen continuadores, heraldos de la tradición europea y finalmente llego a esa parte de crítica cultural, que es una exploración de cómo el arte en buena medida ha seguido con ese mensaje metafísico, hasta manifestaciones artísticas puramente contemporáneas, pero pasando también por algunas clásicas, como cuando hablo del Quijote y de otras obras similares, de que vivimos en un tiempo neobarroco y demás. Y dentro de todo esto hay un apartado en el que hablo de Nietzsche y de Heidegger, de la lectura que Heidegger hace de Nietzsche en sus seminarios y de la idea, una idea relevante para Nietzsche, que es la de gran arte. Y de alguna forma ese gran arte de Nietzsche es efectivamente una trascendencia que parte de la inmanencia. Y a mí me resulta muy interesante esta cuestión y además sobre todo me resulta interesante cómo la lee Heidegger, como una opción vital que efectivamente no sea dual, es decir, no entienda, esto ya estaba en los hindús, que no entienda una diferencia entre uno y otro mundo, sino que de alguna forma este mundo ya está habitado de dioses y sobre todo que busca una forma de vivir, especialmente en el ámbito artístico, pero como muy bien has dicho, también en lo cotidiano de manera trascendente. Es decir, que de alguna forma la gran batalla de nuestro tiempo es la batalla por el espíritu, porque yo sí que creo firmemente que la edad que nazca de este tiempo oscuro será una edad del espíritu. Claro, cuando te referís a la traición de los europeos específicamente, no es una traición desde un punto de vista meramente cotidiano, o sea, no es una traición en tanto se quedaron con un vuelto, sino una traición al espíritu propiamente. ¿Qué consideras que es el espíritu propiamente europeo que ha sido traicionado? Claro, hay una civilización que primero tiene un rastro lingüístico evidente, que es la civilización indoeuropea, ¿no? Se puede rastrear. Pero además de esta parte lingüística que tú conoces muchísimo mejor que yo, porque eres un experto en lingüística, tiene también un imaginario. Para mí, al final, de los términos que propongo en el libro, agentes del caos, tecnopolítica, lucha por el imaginario, etcétera, el más importante para mí es este, ¿no? Lucha por el imaginario. Es el que más llevo trabajando en los últimos años y esa lucha por el imaginario consiste, por un lado, en conocer el imaginario común a todos los pueblos europeos, que es ese imaginario original indoeuropeo. Digamos que la manifestación literaria más clara es la obra de Homero, especialmente las dos grandes obras que nos han llegado, no tanto los fragmentos sueltos como la Iliada y la Odisea, y una serie de ideas que están en esta literatura, que también están en los grandes trágicos griegos y que más tarde recogerán los filósofos en forma de anotaciones. Hay una parte de culto esotérico del que es difícil hablar, tú lo has hecho también en varias obras, ¿no?, que es la parte de los pitagóricos, de los órficos, y hay una parte de la que es mucho más fácil hablar, muchas veces está en mano de filólogos, como por cierto lo era el propio Nietzsche, que es la parte exotérica, ¿no?, la filosofía, que al final son anotaciones sobre estas otras cuestiones, tanto la parte artística como la parte mistérica. Entonces, claro, esencialmente para mí lo importante es la cuestión del héroe. Digamos que la gran traición para mí es el momento en que el héroe ha dejado de ser el modelo imitativo fundamental de Occidente y de Europa, ¿no? Ya no creemos en el héroe, ahora creemos en el superhéroe. Digamos que ahí la diferencia esencial es que el superhéroe es un ser inalcanzable, es un ser que tiene unos poderes extraordinarios y que por lo tanto solo nos brinda espectáculo y nosotros no podemos imitarle porque está jugando en otra liga. Frente a eso, el héroe tiene una herida originaria, tiene una conciencia de los límites y sobre todo tiene una tarea, la tarea del héroe, que también es un tema al que tú le has dedicado un libro, que es el sacrificio, hacerlo sacro, ¿no?, en el sentido etimológico y ese sacrificio consiste ni más ni menos en tener una conciencia de los límites, saber que hay un potlatch, que esos límites han sido trasvasados y que por lo tanto tiene que haber un acto que ponga la orden ahí, un acto que imponga el eje vertical y devuelva a la estabilidad a la sociedad y al propio héroe. Es un trabajo sobre la psique y es un trabajo sobre la polis y entonces eso ha desaparecido completamente. Eso que está en Aquiles, que es un héroe épico, eso que está en Edipo, que es un héroe trágico, ha desaparecido completamente de la sociedad tradicional, entonces de la sociedad europea que ha dejado de ser tradicional. Entonces esa es una de las grandes traiciones y ese es uno de los puntos bases sobre los que empieza a pivotar el libro, sobre cómo han ido desapareciendo ciertas figuras esenciales del imaginario, se han cambiado por otras y esa es la lucha por el imaginario, porque realmente quienes han ganado la lucha por el imaginario desde el nacimiento de la edad moderna son nuestros enemigos. Nuestros enemigos sí que llevan siglos dando la lucha por el imaginario y somos nosotros los que nos hemos olvidado de que ese imaginario existe y de que hay que combatir por él. Exacto. Ahora Guillermo, vos sabes que cuando hablas de la modernidad suelo decir que es como una bomba que estalló, la tradición es como una bomba que estalló y nos dejó esquirlas y tal vez nuestra tarea, no sé, te lo planteo como diálogo, sea intentar recoger esas esquirlas que parece que a medida que pasa el tiempo están más alejadas una de otra. Entre esas esquirlas se me ocurre usar. Hay un Nietzsche, por supuesto, hay Nietzsche, pero también hay un personaje que vos nombraste que es uno de los grandes intelectuales del siglo XX que es Ernest Jünger. ¿En qué te ha marcado Ernest Jünger, fundamentalmente? Pues Jünger, comienzo el libro hablando de guerra, ya no solo porque ahora en suelo europeo estemos sufriendo una guerra, a la que me refiero en la primera parte del libro de manera muy sintética, también para evitar problemas y también porque al final por mucho que uno quiera estar informado sobre un tema hay mucha distorsión, es algo que estamos viviendo y se hace difícil hablar sobre ello. Pero Jünger tiene un libro que yo creo que es clave para buena parte de los tradicionalistas del siglo XX que es Tempestades de Acero, su primera obra. Es la obra que a él le lanza la fama y es una obra un tanto delirante. De esa primera gran guerra civil europea, como la Lla Bornes-Nolte, que es la primera guerra mundial, hay dos textos fundamentales para mí. Uno es Viaja al fin de la noche y otro es Tempestades de Acero. Viaja al fin de la noche es una versión nihilista, también hablo mucho de ella en el libro, que continúa con ese viaje al corazón de las tinieblas del que hablaba Conrad. Está ahí el colonialismo, está la gran sociedad capitalista norteamericana y está la primera guerra mundial. Y lo que nos pinta Zelín es como una visión casi terrorífica, expresionista de la guerra, pero al mismo tiempo macabra. Es decir, el protagonista se ríe cuando matan a su teniente. A mí ese momento me parece escalofriante. En cambio, Junger lo que nos plantea son sus vivencias de manera más diarística. Es un libro que nace a partir de sus diarios de la primera guerra mundial, pero que canta a la guerra. Es un libro épico, en pleno siglo XX. Es épica, pura y dura, como la que ha habido durante siglos en Occidente. Y ese libro marca al propio Junger para otros posteriores, como puede ser El Trabajador o como puede ser La Emboscadura, que es quizás el libro último a nivel ensayístico que trata este tema. En novelas como Eumes Will, que es donde él desarrolla más la idea de la narca, todo eso no hubiera existido sin tempestades de acero. Pero marca también a otra literatura, marca a Julius Ébola. La idea de hombre diferenciado nace también de buena medida de la lectura que hace Ébola de tempestades de acero. Entonces, en esa primera parte del libro que yo comienzo hablando de la guerra, Junger es el autor fundamental. Porque Junger lo que ve en la guerra es como detrás del enfrentamiento entre fuerzas físicas hay un enfrentamiento entre fuerzas superiores. Y esta es una idea tradicional básica. Yo diría que el tradicionalismo se fundamenta en la idea de que hay un orden superior y un orden inferior, un orden metafísico, el mundo de las ideas y el mundo de lo inmanente. Esto, por ejemplo, es donde hay conflicto con la inmanencia de Nietzsche. Nietzsche lo basa todo en la inmanencia y un tradicionalista como Junger lo basa todo en la idea de que hay un orden metafísico. Y lo que se da cuenta Junger es que esas dos fuerzas están en conflicto y que incluso la destrucción de una de esas dos fuerzas, más tarde, va a tener que saldarse con la resurrección de esa fuerza. Es decir, que el mundo, para que algo resucite, es necesario que se destruya. En ese sentido, Junger, como un autor que reconoce que la guerra es un punto fundamental de la sociedad europea. Y eso es algo que ya estaba en Heráclito, que decía que el polemos es el padre de todas las cosas. Entonces, yo creo que Junger es fundamental en ese y en muchos otros sentidos. Aparte, estilísticamente, creo que es un prodigio. Creo que seguramente es el único personaje del siglo XX que merece estar entre los cinco mayores literatos y entre los cinco mayores filósofos del siglo XX. Y yo creo que Junger es un personaje fundamental. No ha sido tapado como Denon o como Ébola o como tantos otros. Es un autor que se encuentra de manera más fácil editado y que lee mucha gente, pero muchas veces también es manipulado. Por ejemplo, es cootado, ha hecho unas interpretaciones desde el punto de vista liberal muy dudosas de la obra de Junger, que era alguien que estaba bastante en contra de la sociedad liberal también. Es verdad, Guillermo, que en tu libro que convocas, pensador en nosotros de acción en muchos aspectos. Has nombrado a Genon, has nombrado a Junger, has nombrado a Nietzsche. No sé si tenés la sensación, esto lo quiero compartir para que lo puedas refutar o no, que una de las traiciones, y creo que vos lo haces muy bien en tu libro, es que hemos tomado a muchos pensadores, y nombraste a Heráclito, lo tenía justo en mente en este momento, han sido como edulcorados. Es decir, Platón es un pensador idealista, Heráclito es un pensador casi, podríamos decir, que ha fumado cosas prohibidas. Hablamos de ciertos pensadores que ponemos un cono con estrellas y entonces parece que están en otro mundo, como pasa con Genon, o como pasa con Titus Burja, o con Friejo Schoen, como vos decías. Son, bueno, son chicos que se divierten encontrándose una tarde vistiéndose de negro, por decirlo de una manera. Y en ese sentido hemos convertido a los grandes pensadores de la tradición en muñecos de la modernidad. Y en el caso de tu libro, por eso quiero que lo pienses y que lo conversemos, al hablar de traición, no solo estás hablando de la tradición como bien de la tradición occidental, sino también de la tergiversación, ¿cierto? Es decir, yo lo que noté en el libro es que trabajás con una cantidad de elementos, después vamos a pasar a otras partes, una cantidad de pensadores que han sido tergiversados y que de alguna manera han sido utilizados desde el punto de vista de ciertas ideologías políticas o directamente han sido convertidos en muñecos de un merchandising que es interesante tener en este batiburrillo que Joaquín de Fiore hablaría de la espiritualidad, ¿no? También ese término, ¿no? El de la espiritualidad, Guillermo. ¿Cómo ves vos este manejo, si es que es así, si estás de acuerdo, que se ha realizado al menos en los últimos 40 años, diríamos, ¿no? Por citar una cifra en este sentido. Lo que planteas es muy interesante porque, efectivamente, yo creo que sobre todo a partir de mayo del 68 y de la revolución californiana del 68, se ha creado una especie de cultura alternativa, contracultura o cultura, que supuestamente va contra el sistema, pero que como ya supo ver Julius Ébola en cabalgar el tigre y luego han señalado a otros, pues como Alexander Dugin y demás, en el fondo forma parte de la propia cultura oficial, ¿no? Es decir, y en eso ha contribuido de manera terrible y esto sí que nace más de la experiencia personal que de otra cosa, el mundo académico, que es algo sobre lo que Diego y tú habéis hablado en varios programas, ¿no? El mundo académico aquí tiene un papel nefasto a la hora de convertir a muchos autores que son antisistemas en parte del sistema. Los estudian, los diseccionan, les dedican tesis, les dedican libros conjuntos y lo que hacen es ir creando una versión oficial de pensadores antioficiales, ¿no? Y eso es verdaderamente mortal. Y condenan al ostracismo a todo aquel que haga interpretaciones paralelas. Hay autores a los que, a pesar de esto, no han podido apropiarse de ellos para nada, ¿no? Yo creo que dos ejemplos básicos son René Guénon y Julio Segola. Son dos autores que han tratado de ser asimilados por el sistema, pero que no han podido serlo, en buena medida porque los dos propios autores no tienen ni un mínimo de posibilidades de ser asumidos por el sistema. Entonces, han acabado siendo totalmente olvidados y condenados al ostracismo, ¿no? Esos otros de los que tú hablas en tu libro. Yo creo que tú en tu libro, en los otros, lo que haces es repilar a una serie de autores que son inasumibles para el sistema. Pero luego hay otros que sí son asumibles para el sistema, como el propio Junger, como buena parte de los postmodernos, porque yo en el libro trato tanto a los tradicionalistas como a los postmodernos como a antimodernos. Yo, esencialmente, me considero reaccionario y me considero antimoderno. Entonces, reivindico a todo aquel que creo que sirva para la causa. Y he tratado de hacer un libro amplio porque he querido bucear en las dos opciones y ponerlas en común. Creo que si algo novedoso tiene el libro es ser capaz de poner a hablar a Thomas Pynchon y a Julius Ébola, que es algo a priori imposible. Pero tratar de descubrir que sí que hay algo en lo que pueden estar en común este tipo de autores. Y ocurre tres cuartos de lo mismo. Los postmodernos, en buena medida, están totalmente integrados en el mundo académico, en la cultura oficial. Pero ellos también creo que son unos pensadores que si son entendidos en toda su profundidad son totalmente antimodernos. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Y además, en el caso de la espiritualidad, creo que efectivamente hay una tergiversación en lo que es el espíritu, que es ese sincretismo tan criticado por los autores tradicionalistas y que cada vez es más presente. Esa religión hecha a la carta hace que aparentemente el sujeto contemporáneo viva una vida espiritual porque hace meditación por la mañana, va el tarot por la tarde, lee el horóscopo por la noche. Pero eso que aparentemente es espiritual, en el fondo, es una ideología puramente liberal. Es una religión creada a la carta. Y la trascendencia no es en absoluto algo creado a la carta. La trascendencia es un estilo de vida ritual y sacralizado que nos ponga en contacto con lo trascendente, con aquello que nos saca de nosotros. Si no sales de ti mismo, realmente es muy difícil que estés teniendo una vida espiritual verdadera. Si todo el rato lo que estás es encerrado en ti mismo, en tus patologías, y ahí ha hecho también mucho daño la mezcla entre psicoanálisis y religiosidad. Si estás encerrado en tus patologías, en tus angustias, en tu yo, en tu ego, realmente estás bajo un móvil aparentemente espiritual haciendo todo lo contrario que vivir la espiritualidad. Estás viviendo el más nauseabundo de los egocentrismos modernos. Exacto. Yo estaba pensando mientras hablaba Guillermo, el hecho de que la religión, o por llamarlo de una manera, esta espiritualidad, como bien decís, parece ser un producto más de un centro comercial. Entramos y captamos partes, productos, los mezclamos como queremos y tenemos el producto que queremos cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, una religión a la medida, o una religión, una espiritualidad a la medida, ¿no? Y hablabas de la incomodidad, ¿no es cierto? Es decir, la tradición se nos presenta como algo más que cómodo e incómodo. Es decir, nos tenemos que sentir en algún sentido incómodos, ¿no? Es justamente la lucha del héroe, también está la de la incomodidad. Y citando a estos caballeros, citando a Junger, citando a Guénon, citando a Ébola, sobre todo, me permito hacerte una pregunta en torno de lo que venías diciendo. Te definiste como reaccionario. Uno tiene en mente la definición que diera el querido Nicolás Gómez Dávila en torno de esto, el reaccionario auténtico, un gran texto. Pero cuando te definís como reaccionario, y estamos hablando con un joven de 23 años, ¿no es cierto?, que tiene una formación intelectual interesantísima. En mi época, Guillermo, cuando yo tenía tu edad, definirse como un reaccionario, cosa que no se podía hacer en público, se hacía en privado, era directamente mostrarse en el ostracismo más absoluto, o mostrarse como directamente un dinosaurio. Y en este caso, es la juventud la que nos está planteando, los jóvenes antimodernos, un planteo distinto. ¿Qué querés decir cuando te definís como reaccionario? Cosa que en el libro está muy clara, pero para el público, ¿no? Pues es muy interesante lo que has dicho de jóvenes, ¿no?, de los jóvenes, porque efectivamente hay un grupo de jóvenes antimodernos creciente, cada vez mayor. Aquí en España, yo casi todos los que conozco, y no es por dorarte la píldora, han surgido a partir de la última página. Y estoy seguro de que entre los que nos están viendo ahora mismo hay muchos en esa misma situación, ¿no? Gente joven que ha nacido en el desierto, esta es la diferencia, ¿no? Hay muchas personas que se han dado cuenta de que están en un desierto cuando ya tenían su vida hecha. En cambio, hay muchos jóvenes, entre los que me incluyo, que hemos tenido que hacernos como personas en el desierto. Es decir, hace unas décadas parece, porque yo no lo viví, pero parece que por lo menos había unos asideros mínimos, una vida comunitaria mínima, unos valores espirituales mínimos, unos sentimientos de sociedad mínimos, etcétera. Y todo eso ha ido desapareciendo. La educación ha empeorado, los medios de comunicación han empeorado, el mundo literario ha empeorado, las propias urbes han empeorado. En fin, parece que todo está yendo a una descomposición de manera muy rápida. Hemos vivido de manera muy cercana terribles acontecimientos, la crisis económica de 2008, los corralitos, la pérdida de poder adquisitivo, la inflación, politicastros que nos han impuesto medidas de ideología de género y de otro tipo de cosas totalmente rechazables y totalmente deshumanizadoras, el avance de la tecnología, de la inteligencia artificial, la sustitución de lo comunitario por el mundo de los zooms, las propias clases presenciales por clases virtuales, que se haya bajado nivel en los sistemas educativos. Es decir, una serie de cambios tremendos. La asunción de todos los medios de comunicación de unos mismos dogmas y de que cualquiera que esté contra estos dogmas sea expulsado, la pérdida de calidad de la literatura contemporánea, la pérdida de calidad del cine contemporáneo, todo eso es terrible. Entonces, todavía al que se ha criado en otro mundo y lo ha visto desaparecer y ha visto nacer este, tiene un asidero, que es ese mundo en el que ha nacido que era diferente. Aunque no fuera perfecto porque seguía siendo el mundo moderno y seguía siendo el mundo de los valores nihilistas, no estaba en este grado tan acelerado de descomposición. En cambio, los que nos hemos criado ya en ese desierto, tenemos dos opciones. Una, dejarnos llevar por la inercia, fluir como hacen la mayoría de nuestros contemporáneos y asumir el desierto como propio, es decir, asumir el nihilismo como algo propio o bien buscar una alternativa. Y en esa búsqueda de alternativas lo sabrá que serán nazis, lo sabrá que serán de las peores ideologías, porque muchas veces la reacción contra ese mundo nihilista te lleva porque tienes mala suerte, porque tomas malas decisiones, porque eres joven, te lleva a lugares que son equivocados. Pero también hay una minoría que tiene la suerte de que se encuentra un canal como la última página, un libro como los otros. Y de pronto, dice, anda, demonios, si está este autor. Y coge y se pone después a leer a Titus Borfar, y se pone después a leer a Amanda Kumar Aswami, se pone después a leer a Swan. Y entonces, te das cuenta, empiezas a formarte en tu cabeza las ideas de una manera más ordenada. Y a ese tipo de jóvenes, precisamente, como yo mismo, es al que he querido dedicarle este libro. Yo sé que es un libro que no va a leer mucha gente en esta época, sé que es un libro que no va a cambiar absolutamente nada, y no tengo pretensión de ninguna de las dos cosas. La única pretensión que tengo es explicarme a mí mismo y a una serie de amigos el mundo en el que vivimos, poner un poco de orden a unas ideas, pero también, un poco en la vertiente más fantasiosa y más utópica, sí que me gustaría que para los cambios que puedan venir, pues quizás dentro de 40 o quizás dentro de 400 años, cuando salgamos de esta situación y empecemos a avanzar hacia la creación de otra nueva sociedad tradicional o neoperennialista, o como la queramos llamar, pues por lo menos contribuir mínimamente a las ideas que se puedan manejar en ese momento para empezar de nuevo, para retomar el fuego. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante esta labor de estos jóvenes, estos jóvenes reaccionarios que lo que sabemos, nos hemos definido casi más rechazando que afirmando, y luego ya hemos llegado cada uno a un punto distinto, pero en ese sentido yo me considero reaccionario, es decir, yo no quiero ser ni lista, yo no quiero ser, quedarme en este mundo apalancado de putrefacción espiritual, yo quiero conocerme a mí mismo, conocer al mundo, ser un hombre diferenciado, decidir cuáles van a ser mis principios y decidir vivir según ellos, cueste lo que cueste. En ese sentido, no hay miedo a vivir emboscado, ¿no? En la emboscadura Junger habla de ese hombre que era expulsado en Islandia de la sociedad porque había cometido un crimen y era expulsado al bosque a vivir por su cuenta. De alguna forma, los que somos reaccionarios lo que hacemos es vivir en el bosque, es un bosque que está en nuestro interior, es un bosque de palabras, es la casa del ser, es un bosque poético y todo lo llevamos dentro, lo único que tenemos que hacer es volvernos hacia él. Y los que crean que por condenarnos al ostracismo han ganado la partida porque nos condenan al fracaso vital, se equivocan. Ellos son los que creen que el triunfo en la vida consiste en el éxito profesional, en la felicidad y otro tipo de dogmas liberal burgueses. Nosotros sabemos que no, que en la vida realmente lo que consiste es en conocerse a uno mismo y que con eso, con tener un interior fuerte y robusto en el sentido espiritual y poético de ese adjetivo, es suficiente. Yo creo, Guillermo, viendo a tu libro específicamente, nos encontramos con algo que seguramente te va a poner muy contento, que es la relación con una frase que ahora recuerdo de José de Mestre, en Consideraciones sobre Francia, él dice que los pensadores de la época dicen todo está bien, ¿no? Vamos camino a un bien. Y él dice, en realidad, nada está bien, ¿cierto? Nada está bien. Y cuando uno lee tu libro, en consonancia con ese pensamiento, en consonancia con lo que dice de Mestre, en realidad uno encuentra que nada está bien, pero hay excepciones, porque también tenemos que decir que hay excepciones, excepciones que vos tratás en tu libro, que parten de algunos aspectos del campo del arte y del campo creastural, que aparecen como mojones, ¿no? Frente a un desierto, voy a llamar tu palabra exacta, ante un desierto de carácter espiritual o de carácter trascendente. Esos mojones en la literatura y en el cine, vos los trabajás, me gustaría que te cuentes a algunos de ellos, sobre todo, si querés, empezamos por los de la literatura y luego vamos al cine. ¿Qué encontrás en esta literatura, que no puede dejar de ser postmoderna, porque estamos en un mundo en ese sentido, que todavía prestece, no quiero decir conserve, porque sabés que la palabra conservador me molesta, ¿no? Me suena conservante a ponerle elementos artificiales a algo para que se mantenga, para que no se pudra, sino este fuego originario, ¿en quiénes encontrás? ¿En qué autores encontrás? Porque trabajás con varios, algunos han sido reveladores para mí, porque no los he leído, sobre todo noelistas, que preserven ese material. Bueno, es lo que Milán Kundera llamaba la desprestigiada, o ha llamado la desprestigiada herencia de Cervantes, ¿no? Entonces, aquí en España, por ejemplo, es costumbre que todos los novelistas de Postín digan, sí, mi libro favorito es El Quijote, o incluso que todos los grandes teóricos tengan una teoría sobre El Quijote, ¿no? Entonces, por ejemplo, Javier Cercas, que me parece un autor de una mediocridad total y multireconocido, dice que El Quijote es su libro favorito. Y Jesús Maestro, que es un hombre que cada día gana más adeptos en YouTube y más lectores, dice que El Quijote es el centro de toda su teoría. Pero claro, en cuanto a uno les escucha cinco minutos hablar de El Quijote, lleva a la conclusión de que no tienen ni idea de qué va El Quijote, y lo habrán podido leer 60 veces, pero cuando uno lee pasando los ojos por las líneas sin ningún tipo de comprensión, pues es como si no leyera, ¿no? Entonces, no están capacitados, o yo creo que su lectura de este libro es totalmente incorrecta. ¿Quién ha leído El Quijote de manera correcta para mí? Pues precisamente toda una serie de novelistas que lo que han hecho ha sido retomar la senda iniciada por Cervantes. Esa senda es la senda de la novela moderna, que es una novela que en buena medida nace con Cretien de Troyes, con Cretien de Troyes que toma la novela bizantina y la mete dentro de un contexto cristiano, con sus mitos del Grial, que de alguna forma plantean lo mismo que la novela bizantina, que es como un hombre y una mujer que están enamorados, tienen que superar unas vicisitudes para acabar juntos. Entonces, Cervantes toma este esquema y le da una vuelta más. En ese sentido, el modelo cervantino de novela es por un lado tradicional, conserva unos valores que llevan arraigados bastante tiempo en la novela, y por otro lado tiene una parte experimental. Y esa fórmula es muy interesante, porque si antes hablábamos de cómo el sistema oficial se apropia de aquello que va contra él, hace que la novela sea por definición inasumible para el sistema, porque tiene una parte que sí puede ser asumible, y es normalmente la que destacan todos estos falsos cervantinos, y tiene otra parte experimental y al mismo tiempo antimoderna, porque hay que decirlo, el Quijote es un libro reaccionario contra el nacimiento de la sociedad moderna, es un libro que frente a eso está respaldando una serie de valores antimodernos, hace que se conserve. Entonces, ya tenemos algunos autores medianamente contemporáneos que trabajan en la misma sintonía, yo creo que el caso más evidente es el de François de Ravelet, el autor de Gargantúa y Pantagruel, que es un libro que tiene bastante en común con el Quijote, y luego tenemos a una serie de autores anglosajones que se apropian del Quijote. Claro, aquí hay mucho también de leyenda negra, es decir, el Quijote tiene un relativo éxito en España, pero realmente hasta Galdós, yo creo que no podemos hablar de alguien que mínimamente haya hecho un trabajo cervantino en la novela española. También tenemos a Unamuno, por ejemplo, el Doctor Miao de Galdós, creo que Iniebla de Unamuno, son dos libros que cogen elementos cervantinos, de juego metaliterario, etc. Pero realmente es la literatura hispanoamericana, y eso ya es en pleno siglo XX, cuando empieza a devolver a Cervantes al ámbito, a la lengua española. Hasta ese momento, quien se apropia de Cervantes son los anglosajones, o sea que hay mucho de leyenda negra. ¿Quién es el, para mí, gran autor que retoma a Cervantes? Lores Stern, que escribe Tristam Sandy, que es un libro totalmente cervantino. Otro autor, Samuel Richardson, creo que también. Y estos autores se apropian del legado cervantino en su lengua. Pero es precisamente en el mundo norteamericano y por los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando el American Way of Life se convierte en el sistema económico y social mundial por hegemonía, cuando desde la propia Norteamérica se genera un grupo reaccionario de postmodernos que vuelven a Lores Stern y que vuelven a Cervantes a la hora de hacer una crítica a ese mundo. Sobre todo William Gaddis, con los reconocimientos, John Barth, con el plantador de tabaco, y Thomas Pinson, con el arco iris de la gravedad. Yo creo que son tres grandes novelas americanas y obviamente la gran novela americana es algo que viene de Herman Melville, es algo que viene de los cuentos de Poe, es una tradición ambiciosa y una tradición donde hay una fantasía, hay un terror, hay una mezcla entre subgéneros bajos, como ya la había en la propia novela de Cervantes, esas novelas breves que mete Cervantes también están en este tipo de libros, que juegan de manera recurrente con la imaginación, que juegan con la propia técnica de la novela, que juegan con la propia metareferencialidad, que meten al autor dentro del libro, y a mí me resulta muy innovador este tipo de literatura, y creo que por un lado esta es la literatura que a mí me interesa. Por otro lado está también la literatura de los países del Este, autores como Mircea Cartarescu, o como Laslocrasna Forkay, Thomas Berger, no sé exactamente de un país del Este, es austríaco, pero ha influenciado mucho sobre este tipo de autores, y realmente estos autores, sobre todo Cartarescu y Krasna Forkay, que yo creo que son dos pesos pesados, lo que perciben es cómo tras la caída del comunismo llega el liberalismo, que parece que es el fin de la historia, que es el fin de una opresión y demás, y se ve muy bien en la literatura estos autores, lo mismo que ya se veía en Kafka. Kafka no se sabe muy bien si habla del mundo del totalitarismo, se habla del mundo del liberalismo, y hay que recordar que ahí él quiso escribir una novela inconclusa sobre América. Entonces, es que no se sabe si de alguna forma ese mundo gris, ese mundo fantasmagórico, ese mundo monstruoso, el mundo de Gregor Samsa, el mundo del castillo, que es también el mundo de Solenoide, de Cartarescu, es un mundo que está hablando del comunismo o del liberalismo, lo que es seguro es que es un mundo que está hablando del mundo moderno, del desasosiego ante el mundo moderno, y eso se ve muy bien también en este tipo de literatura. Entonces, por poner dos ejemplos, son dos tipos de literatura que a mí me resultan muy atractivos. No sabés, Guillermo, que, bueno, esto lo hemos conversado en Lanza en Ristre, en algún momento, en torno de lo que decís absolutamente de acuerdo, no es el Quijote, es una novela rech. Como todo gran pensador, Cervantes tenía esa tendencia, esa maravillosa tendencia, pero los novelistas que no eran, en este caso, un austríaco, un húngaro y un rumano, nos hablan de un, ¿cómo decirlo?, de una marginalia, ¿no? No estamos hablando de ninguna manera del centro de Europa. Y te pregunto, porque siempre pensé, y acá en Argentina hay un gran escritor que ha tratado muy mal España, que es Sarmiento, la gran marginada de Europa ha sido España, y sin embargo, cuando uno escucha y lee lo que a quienes te referís, parece que la herencia reaccionaria de Cervantes, excepción de algunos, no ha sido tomada por España. ¿A qué se debe? ¿A qué crees que se debe a que la gran herencia de Cervantes ha sido tomada por los norteamericanos, por escritores europeos de cierta marginalia, como vos decías, Austria no está del otro lado de la cortina de hierro, pero está, digamos, agarrada, ¿no?, en ese momento, o ha sido tomada por algunos escritores latinoamericanos? ¿Por qué España, en su propia esencia, que es la esencia quijotesca, no ha continuado, o si lo ha continuado, ¿en quién, te parece? Pues yo creo que es sobre todo por la intervención de unas élites nefastas, que yo creo que es en general el problema de las sociedades occidentales, ¿no? Eso también lo supo ver muy bien Ébola, que tenía una visión aristocrática del mundo, Entonces, claro, en el momento en que a la aristocracia le suple la burguesía, ocurre que esta burguesía trata de imponer ideas que son ajenas al mundo hispano, ¿no? Es decir, España, en tiempos del barroco, fue un foco de resistencia, y seguramente el mayor foco de resistencia, frente al anglo-protestantismo, ¿no? De alguna forma, ese mundo, por un lado anglosajón y por otro lado germánico, con valores protestantes, tuvo ahí un bastión de resistencia. Y hubo una batalla y durante un tiempo España pudo ganar. Y en buena medida, como ocurre tantas veces en la historia, perdió la guerra, pero ganó el relato. Y yo creo que la literatura del siglo de oro española es ese relato, es el relato de la imposibilidad de que el imperio español imponga en Europa un proyecto cultural tradicional y se vea derrotado frente a otras potencias, ¿no? Miré los muros de la patria mía. Y lo que sí que hay es una literatura que a día de hoy cobra el mismo valor que entonces, o incluso más actualidad, como ocurre con todos los clásicos, que cuando fue escrita, ¿no? En buena medida estamos en un tiempo neobarroco, el desarrollo de la realidad virtual nos ha llevado a él, y la pregunta de Segismundo, la pregunta de Shakespeare, que aunque era inglés, parece bastante seguro que era católico, la pregunta de Quijote acerca de esas fantasías en las que un poco Hamlet, Segismundo y Quijote viven involucrados, o la indecisión más bien en el caso de Hamlet, hace que sean más presentes que nunca, que la pregunta siga siendo ser o no ser, y que la pregunta siga siendo si esto que estoy viendo es un sueño, si esto que estoy viendo es la vida y cuál es la diferencia entre la vida y el sueño, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido todavía está abierto la literatura de esa época. Pero lo que sí que es trágico es ver cómo, mientras que en otros países se cultiva la reverencia hacia sus autores más importantes, en España son condenados al ostracismo y al olvido. ¿Por qué? Porque en buena medida en España los grandes escritores españoles han sido grandes publicistas, no grandes literatos, y han tenido más poder la corte de mandarines que han tenido a su alrededor que una crítica literaria y un público lector capaz de reconocer los méritos literarios. Y aparte de eso, pues unas élites burguesas que lo que han hecho ha sido creer que las ideas de la ilustración, creer que las ideas traídas de la filosofía alemana eran superiores a las ideas que ya teníamos aquí, que eran de tradición española, ¿no? Y eso ha sido terrible, porque lo que ha hecho ha sido mutilar la posibilidad de hacer una literatura autóctona, es decir, que la élite política y la élite cultural estaba a un desnivel con respecto al pueblo. Y eso ha hecho que el pueblo tenga una tradición literaria propia, popular, de romances, de leyendas, de mitos, y por otro lado la élite, pues, que era, digamos, un poco la que se ha encargado de la cultura oficial, tenga una cultura alternativa basada en ideas extranjeras. Y hace que España, en buena medida, sea un erial durante siglos literario. Y yo creo que quien ha... Es verdad que hay grandísimos literatos en España, a pesar de todo, pero quien ha sacado a la lengua española y a la cultura hispana, de ese escollo, en buena medida, es la literatura hispanoamericana. Yo creo que con Juan Carlos Onetti y después con tantos otros, hay un proyecto que lo primero que hace es renovar el idioma, ¿no? A mí me gusta mucho Guillermo Cabrera Infante y otro tipo de autores que tienen un dominio del idioma magnífico. Borges, que seguramente sea el más preciso de los prosistas en nuestra lengua del siglo XX, y tantos otros. Pero luego también hay una renovación del imaginario, ¿no? Bío y Casares, por ejemplo, es otro grandísimo maestro de la imaginación y tantísimos otros nombres que podríamos citar que hacen un poco palidecer a la literatura española. Es verdad que aquí hemos tenido a un Juan Benet, a un Ferlosio, que sí, son grandes estilistas, pero les ha faltado quizás imaginación. El gran problema para mí en la literatura española es que ha faltado imaginación. Y a día de hoy sigue faltándole imaginación, sigue faltándole atrevimiento y sigue faltándole valentía. Yo creo que la imaginación es un gran valor reaccionario contra lo que se suele pensar y la imaginación es uno de los puntos clave en toda lucha por el imaginario, en toda batalla cultural. Y mientras no sepan esto nuestros literatos, pues seguirán con el costumbrismo, que es un poco el cáncer de la literatura española, el costumbrismo. Ahora están con la autoficción, con las memorias, con cuestiones de una literatura muy periodística, muy de contar el momento preciso y no de tener la ambición cervantina, de salir a contarlo todo. La novela al final es un género que permite recrear el mundo y los novelistas de nuestro tiempo lo único que quieren hacer es vivir de manera opulenta en el mundo. Y claro, son dos objetivos en colisión. No sabés, Guillermo, que en algún momento conversando con colegas de literatura decíamos que tal vez, y no quiero ser exagerado, pero la literatura española, la literatura propiamente peninsular, parece haberse suicidado en nombre de cierto realismo. Por lo cual, uno piensa en una gota de camino, es decir, cuando la literatura se planta los pies en la tierra y avanza exclusivamente en los límites del realismo, no queda más que la descripción de una realidad que es insuperable, no existe eje vertical, como dirías vos y como diría también Ángel Fareta, para poder abrir el campo del héroe. Sin embargo, Cervantes ha sido enormemente realista en su novelística, pero fundamentalmente con una esencia diferente. Que vos en el libro, al hablar de traición, también tratás el tema de la traición, esa tradición, que es la tradición literal hispánica. La tradición del Quijote. Y que encontrás, en algún sentido, ya desperdigada en escritores como los que no... Como estos escritores, el austríaco, el húngaro y el rumano, que tienen... Vos sabés que me... Krasna Horkai, ¿no es cierto? Es... Yo leí de él una novela que tiene influencia argentina, porque habla del tango. Tango Satán. Exactamente. Tango Satán. Que, por otra parte, lo recomiendo. Escrito exquisito. Lamentablemente, aquí en Argentina llega muy poco, pero muy interesante. Pero volviendo a la pregunta, volviendo a la reflexión, el Quijote, Cervantes, mejor dicho, bueno, son casi representativos el uno del otro, Cervantes es capaz de hacer realismo, pero contra... Creo que ahí hay un toque vos nombrabas recién en ese maravilloso movimiento que nos donó España, que es el barroco, que España dejó de lado. Dejó de lado en el sentido de la influencia, como bien decías vos, del iluminismo, francesado y demás. ¿Por qué crees que España se traiciona a sí misma en el siglo XVIII vendiendo su enorme tradición que era la bandera de España, la bandera de la hispanidad, mejor dicho, en nombre de un afrancesamiento que no era necesario porque el pueblo español no es el pueblo francés? ¿Por qué? Por la corrupción de las élites, de nuevo. Es decir, yo creo que son unas élites que se creen parte de una cultura pseudo-europea, porque esa es una tradición de los europeos, pensar que la ilustración es la cultura europea. La ilustración es una cultura anti-europea, como no es la reforma protestante, como las revoluciones que matan a la aristocracia para imponer a la buroguesía, como son las guerras mundiales, como es la Unión Europea y el orden europeo creado tras la Segunda Guerra Mundial bajo el manto de Estados Unidos y que dura hasta nuestros días. Y todos estos movimientos lo que han hecho ha sido tratar de sustituir unos valores europeos por otros. Y el problema es que al final las élites se lo creen y las élites se lo trasladan al pueblo. Y el gran enemigo de estas élites siempre ha sido el pueblo, porque la cultura popular va por otro lado. Y en buena medida los escritores han dado la espalda a esta cultura popular. Por ejemplo, es cierto que todos los grandes autores decimonónicos españoles, Pardo Bazán, Clarín, Juan Valera, son autores que han trabajado el género. Ahora que citabas a Faretta, Faretta ha trabajado la importancia del género, sobre todo el fantástico y sus variaciones en la literatura. Y es verdad que en eso la literatura hispanoamericana ha sido muchísimo más fecunda, porque los grandes escritores hispanoamericanos de cada país, argentinos, mexicanos, han trabajado el género sin ningún tipo de problema, sin la fantasía. En cambio, en España, sí, los autores decimonónicos los trabajaron, pero de manera muy superficial, en muy pocos casos. El grueso de su novelística está entregada al género que, como también señala muy bien Faretta, es el género de la burguesía, que es el realismo decimonónico. Y obviamente toda literatura es una literatura realista, porque toda literatura está hablando de su tiempo. Lo único es que a lo mejor el código no es realista. En ese sentido, sí que hay una literatura realista que yo reivindico, que por ejemplo, una literatura realista entre comillas, que es la de James Joyce. James Joyce plantea una batalla por el realismo rompiendo con el modelo decimonónico y planteando una alternativa con el Ulises, que también es ese modelo el que más tarde reivindica la novela postmoderna. Un realismo que hace que un día normal y corriente pueda convertirse en un periplo tan apasionante si se sabe narrar como lo es la propia odisea. Eso es un poco lo que plantea Joyce y también un poco con lo que decíamos antes de Nietzsche, planteando cómo lo inmanente puede ser trascendente, cómo el momento más escatológico en el sentido no teológico del término, por supuesto, puede ser un momento plenamente trascendente. Pero claro, el gran problema es darle la espalda a los géneros. El género, género noir, el género de terror, el género fantástico, en el fondo, no es más que la etiqueta que la crítica literaria le pone a los cuentos populares. Los cuentos populares que más tarde sí han cultivado a los autores de una manera más industrial, con unas publicaciones adecuadas para este tipo de géneros. Y en España esto no ha sido prácticamente cultivado en comparación con otros territorios. Y esto tiene un impacto no solo literario sino también espiritual. A mí hay un texto que me fascina de 1917 de Rudolf Otto que es Los Santos. Se ha traducido habitualmente con este nombre, Los Santos, Los Sagrados, etc. Y en este libro lo que nos dice Rudolf Otto es que muchas veces Los Santos, Los Sacros aparece bajo la forma del terror. Y a mí esto es algo que me fascina porque es algo que está en Edgar Allan Poe, es algo que está en H.P. Lovecraft, es algo que está en todos los grandes maestros literarios del género del terror. Todos estos autores como puede ser Arthur Machen, como puede ser John Butcham, como puede ser Blackwood, como pueden ser tantísimos otros autores más o menos de la misma época y del mismo círculo, Robert Bloch y tantos otros trabajan sobre esto. Autores más recientes como Thomas Ligotti, como Matt Cardin trabajan sobre esta concepción precisamente donde lo terrorífico y lo sacro se mezclan. Es decir, el género de terror y esto lo ha visto también Faretta excepcionalmente desde el punto de vista teórico, el género de terror está trabajando con lo sagrado, el cine de terror está trabajando con lo sagrado, el cine como arte fantástico y expresionista también de manera faretiana está trabajando con el terror, está trabajando con lo santo y eso en buena medida se encuentra ausente en la cultura, en buena parte de la cultura española de los últimos siglos. No así en el Quijote, en el Quijote hay un viaje mental que hacen Don Quijote y Sancho Panza cuando los nobles les vendan los ojos y les hacen creer que están volando que para la mente de los protagonistas es un viaje fantástico y terrorífico. Eso está ahí, es decir, es uno de tantos ejemplos de que eso está ahí pero los novelistas y los cuentistas españoles no han aprovechado. Pues justamente Guillermo me das el pie para que entremos en el otro gran tema que es el tema del cine. Como arte el cine también Faretas sostiene que ya está aterrado a su a su límite que ha expresado lo mejor que podía expresar sin embargo vos seguís trabajando en la mirada sobre el cine en el cine contemporáneo no solo en el cine clásico sino en el cine contemporáneo ¿qué hallás en el cine contemporáneo o en quién es los elementos que podemos llamar tradicionales datos tradicionales operando y ¿qué importancia encontrás en eso? Yo creo que hay un punto clave en la cultura occidental el Eros ¿no? el Eros el Eros es importantísimo como también método de acercamiento a la trascendencia eso lo ha visto muy bien Julius Evola en Metafísica del Sexo y tantos otros yo diría que está en una serie de autores Dante Alighieri desde Dante Alighieri a Saul Bellow pasando por muchísimos autores lo han visto Nabokov Lolita etc y en el cine ocurre igual yo creo que hay ciertas diferencias con Faretas que yo desde luego lo hago como alumno de él es decir yo reconozco su superioridad como maestro pero sencillamente pues hay ciertos apuntes breves sobre la teoría que en un 99% me convence en 0,1% de autores que creo que él se deja fuera que hace un concepto en mi opinión demasiado cerrado entonces yo quiero abrir una mínima arista porque no me gustan las teorías tan sumamente cerradas y explorar ciertos caminos que quizás no sean más que extravíos y al final le acabe teniendo razón pero aún así he querido probar a ver si había esa posibilidad de explorarlos y son autores que él rechaza tipo David Cronenberg por ejemplo un autor de la nueva carne que trabaja sobre la literatura de Barrox de Philip K. Dick de Ballard y lo que hace es introducir un discurso donde lo ancestral y lo técnico chocan que es un poco en mi opinión el mundo en el que estamos viviendo más autores Polansky y Kubrick por ejemplo Polansky y Kubrick a mí me parecen dos maestros creo que Polansky ha elevado la tragedia a un punto insólito en el cine contemporáneo en películas como Chinatown y como tantas otras Polansky y Kubrick hacen dos películas revolucionarias para el terror como pueden ser La semilla del diablo que se llamó originalmente Rosemary's Baby y El resplandor que se llamó The Shining originalmente son dos películas revolucionarias para el terror y más tarde hacen dos películas que también me gustan mucho casi 20 años después que son Ice White Shad la última película de Kubrick y Bitter Moon una película bastante poco conocida Polansky y muy recomendable y digamos que tanto en esas dos películas de terror que de alguna forma es una mezcla entre agorafobia y claustrofobia en sus protagonistas una visión expresionista del mundo donde el terror está dentro y está fuera y donde el terror es un elemento el elemento subterráneo de la familia burguesa es decir para mí lo que me interesa un poco es lo mismo que David Lynch muestra en Twin Peaks en Twin Peaks vemos un pueblo idílico al que va un policía a resolver un asesinato y descubre que bajo el manto idílico que hay en ese pueblo está el terror está el demonio está el mal es el problema del mal cuando entra en el paraíso cuando se comete el pecado original y la mancha humana nos empapa y ocurre lo mismo en estas dos en El resplandor una familia va a un hotel a cuidar allí esas instalaciones durante un invierno mientras el padre de familia se va a dedicar a escribir y allí encuentran el terror ocurre un poco lo mismo en La semilla del diablo una pareja de actores se traslada a un edificio él no tiene mucho éxito como actor un elemento coincidente con El resplandor el éxito ausente en el padre de familia que quiere ir allí a trabajar a relanzar su carrera y entonces encuentran el terror en ambos casos resulta que allí está literalmente el diablo y una secta de fanáticos que adoran al diablo y uno nunca sabe si lo que está viendo es lo que de verdad existe o son solo proyecciones de los protagonistas pero en cualquier caso es el terror del mundo burgués es decir ahí hay una crítica al mundo burgués y 20 años después en esas dos películas Ice Weissat y Vitter Moon están los mismos elementos una especie de antinovela bizantina dos protagonistas una pareja viajan y en ese viaje tienen que resolver bueno en el caso de Vitter Moon viajan en un yate y encuentran a un matrimonio devastado es decir un matrimonio de recién casado llevan cuatro años casados encuentran a una pareja que lleva ya unos cuantos años casados devastada y escuchan de los labios del marido porque esa relación se fue al carajo y en Ice Weissat una pareja también de jóvenes exitosos guapos y brillantes neoyorquinos de clase media alta encuentran un culto mistérico que se encuentra y que uno nunca sabe si es un sueño o no a partir de una fantasía que la mujer le cuenta al marido y que desencadena en él una tormenta interior que acaba llevándole a un viaje exterior que uno tampoco termina de saber si es un sueño o solo es una proyección y en estas historias lo que hay para mí es una profundización también de alguna forma antimoderna porque hay toda una crítica a la cosmovisión burguesa y hay una reivindicación de lo trascendente a través del Eros del terror que subyace al mundo del capitalismo porque en efecto el capitalismo no es menos totalitario que otras formas de totalitarismo como el comunismo como el fascismo igual que estas ideologías generaron monstruos y el cine la recogió el cine de Eisenstein que creo que Pareta por ejemplo tampoco trata de manera profunda en el libro por poner solo algunos ejemplos sí que se encuentran recogidos en en este cine hay más tipos de cine que me interesa me interesa Tarkovsky me interesa Kieslowski me interesa Velatar me interesa Víctor Erize por ejemplo creo que son autores que hablan precisamente de lo luminoso pero tal y como lo entiende Rudolfo lo luminoso en la frontera con el terror y creo que es algo que a mí me interesa en el cine contemporáneo tanto en sus inspecciones más de cine de serie B hay numerosos autores de serie B que lo tratan como también en este tipo de cine más alternativo se suele llamar autoral aunque no existe como tal el cine autoral pero sí que es un cine alternativo Guillermo para recordarle a nuestros oyentes estamos tratando la tradición de los europeos si bien te hemos llevado te he llevado por a discurrir en torno de ciertos autores y de ciertos directores de cine el libro está muy imbuido de todos ellos está esa presencia claro de pronto hemos hablado de literatura hemos hablado de cine y uno dice pero el libro se llama la traición de los europeos y me imagino perdón por la reducción Guillermo pero como oyente uno diría debe hablar seguramente de políticos que estamos hablando de la profunda traición de los europeos a su esencia cultural a su esencia trascendente y demás Guillermo como hace un hispanoamericano o cualquier persona en el mundo para conseguir tu libro vamos a lo práctico como puede hacer como se busca pues por un lado hay una versión digital bueno yo te la agradezco Sebastián a ver yo estoy contento de que el libro esté en versión en papel porque es un libro por ejemplo a portadas y bueno está bien ¿qué tenés en la tapa? contanos qué hay en la tapa la tapa es un dibujo de un pintor holandés que aparece aquí un hombre se ve muy mal quizás aquí hay un hombre con una luz abriendo ese paso por unos desfiladeros y en los desfiladeros están esculpidas estas figuras gigantescas como de ancestros cadavéricos entonces se abre paso por un mundo rojizo desértico y de alguna forma este sería como el hombre con el mensaje de la tradición que se abre paso por los desfiladeros del mundo moderno entonces es un lo eligió el editor y es una tapa interesante entonces bueno yo por eso quiero que tengas una edición en papel porque aunque sé que eres lector de libros en electrónico y realmente no queda otra opción cuando uno lee ciertos libros es imposible leer a Guénon o a Ébola en un formato que no sea electrónico hay libros que son imposibles de conseguir en papel y todos lo hemos leído yo he leído muchos libros para este libro en electrónico pero creo que aún así hay que defender la versión en papel entonces el libro se puede conseguir o por la web de la tribuna del País Vasco o por Amazon entonces se encarga y en unos días llega tranquilamente el libro ahora bien hay países donde Amazon no funciona ¿qué hacemos? bueno hay una alternativa que es comprarlo en digital se ha hecho una versión digital pensando en este tipo de opciones que es un libro más largo en digital que en papel es decir hemos hecho otra versión es el mismo contenido pero otra maquetación para que quede bien y se consigue también a través de Amazon no va a Amazon y aunque Amazon no distribuye en ciertos países sí que se puede comprar digitalmente en Amazon y una vez lo compras te lo llevas al ebook y lo lees en el ebook entonces el que pueda y quiera pues tiene esta versión en papel aún así de cara al futuro pues yo no no elimino la posibilidad de viajar a un país como Argentina llevar allí ejemplares y que los haya o incluso en algún momento dado si hay te estamos esperando si hay cierto éxito pues que se pueda distribuir en una propia editorial argentina quizás sería una buena una buena opción porque a mí me gustaría que si no a lo mejor el libro al completo una parte de él sí que se pudiera leer en papel pero bueno en principio por Amazon se puede llevar a muchos sitios y yo espero que el que esté interesado pues lo lea y de verdad Sebastián que te agradezco mucho que me hayas hecho el prólogo tu maestría en los años anteriores mientras escribía el libro tu amistad a pesar de la distancia y además sé que hablo no solo por mí sino por todo ese grupo de jóvenes antimodernos que nos sentimos pues apadrinados por tu sabiduría que es muchísima y por el trabajo grandioso que Diego y tú lleváis haciendo varios años y que pues gracias a Dios se ve correspondido por cada vez más seguidores y por proyectos cada vez más ambiciosos en el terreno educativo en el propio canal en libros que yo creo en la revista que yo creo que es fundamental ¿no? así que de verdad muy agradecido de que exista un canal y un proyecto como el vuestro y libros como el mío y canales como el mío no son más que variaciones o formas de continuar discurriendo sobre lo que ya habéis planteado vosotros o sea que hay que seguir trabajando en este sentido bueno el agradecido soy yo Guillermo te lo he dicho me siento honrado realmente de que me hayas pedido el prólogo mucho más con los maestros que has tenido directamente que perfectamente lo podría haber hecho mil o antes de terminar Guillermo es que vamos a recordar que Guillermo para quien no lo sepa a esta altura Guillermo tiene un canal hermosísimo pura virtud cine y literatura vuelvo a repetirlo vayan por favor a él allí se van a encontrar no solo con literatura y con cine sino también con específicamente tiene una nueva sección que es muy interesante donde trabaja la política teoría política porque a veces hablamos de política parece que se va a hablar de la salida del último ministro de sanidad y no tiene nada que ver estamos hablando de teoría política les recono sobre Dugin que es exquisito Guillermo aprovecho para decírtelo y lo hundo lo fundamental para ir cerrando es preguntarte qué viene ahora es decir en qué estás trabajando en qué estás pensando cuál es tu próxima obra porque sabrás que todos los que te hemos leído bueno va a estar una nueva obra somos sanguijuelas los lectores estamos en busca de queremos saber cómo da eso a ver pues ya sabes que la escritura es una enfermedad porque tú mismo la padeces entonces uno no puede parar de escribir lo primero que me ha salido después de terminar este libro ha sido ponerme con una novela que es siempre mi gran proyecto pero yo tengo vocación hasta el momento frustrada de literato entonces con ello estoy tengo una historia desde hace años muy clara pero se me ha cruzado con todo el tema de la promoción del libro y de volver a darle vueltas a las ideas un texto sobre inteligencia artificial tengo el índice hecho y tengo pensado lo que quiero que sea va a ser mucho más breve y mucho más conciso no tengo editor de momento y este no es por encargo y lo que me gustaría pues es ver de dónde llego con este proyecto porque me parece un tema que aparece en el libro y que me gustaría tratar de manera independiente porque creo que lo merece para el tiempo en el que estamos porque en tu libro también está el tema del transhumanismo que impresionamiento vaya para nuestros oyentes también este tema pueden pensar que el libro está exclusivamente dedicado a la literatura y al cine por favor estamos hablando de pensadores y estamos hablando también de temas de la actualidad que nos afectan como es el caso del transhumanismo y Guillermo allí lo trata de manera muy muy notable con una con un manejo del material de manera bien este maravillosa diríamos directamente Guillermo entonces tenemos una novela bueno muy bien digo estás escribiendo la inteligencia artificial pero vos sabes que me picó lo de la ficción algún tema especial puedo sacar alguna información puedo hacer algo podemos adelantar algo el mundo universitario está presente algo que leyó mucho loco ojalá está el mundo universitario presente hay bastantes vivencias de cuando pasé por esos lares y como ya no estoy en ese mundo pues me puedo despachar a gusto muy bien ahí este gran tema que recuerdo que supongo que lo habrás leído no sé si leíste David Lodge El mundo es un pañuelo no puede puede ser un ah bueno una recomendación Guillermo ante todo infinitamente volvemos a la traición de los europeos libro que tuve el placer de leer antes de que fuese publicado de ver su primer formato ahora de verlo definitivamente el placer y el honor de haberlo prologado haber seguido una coherencia este es un tema que quiero resaltar muchos tal vez algunos de los oyentes estarán pensando bueno es un conjunto de textos no 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 tiene una coherencia afecta desde el comienzo hasta el fin uno puede observar la evolución en el mejor sentido de los temas tratados como han sido convocados los autores y decir que la prosa de Guillermo no solo es convocante sino que es polémica en el mejor sentido que quiero decir polémica que deja al lector pensando que deja al lector abierto que deja al lector con esas de volver a leerlo yo el libro lo leí dos veces de manera completa y realmente con las ganas de una tercera que ya lo tengo bajada así que vamos hacia ello y recomendarlo de todas formas ¿no es cierto? realmente cuando nos encontramos en el desierto bueno como ese señor de la tapa estamos avanzando a pesar de todo Guillermo infinitas gracias sabes que gracias a ti tenemos muchísimo historialmente un abrazo enorme al querido Madrid tenés cuidado con Juancito ojo por donde te lleva pero un cariño también al poeta que forma parte del grupo y bueno nos estamos viendo prontito para poder volver a tratar otro de estos temas muchas gracias a ti Sebastián ha sido un gusto estar contigo y con los espectadores de la última página que yo soy otro entre tantos gracias Guillermo un abrazo enorme nos seguimos viendo y bueno un saludo grande a todos gracias a todos a ti gracias a todos